En este momento, ¿qué sientes? Que le duele la cabeza. ¿Le duele la cabeza? ¿Qué sientes en la cabecita? Que se le está moviendo. Siente que se le está moviendo. Me manifiesta, hay momentos en los que se desespera y comienza a golpearse en la cabeza. Se trata como de poner imperativo y a veces no lo podemos controlar. Hay que entender que es un niño muy pequeño, que está aislado totalmente del día a día y no va a ser fácil para él llevar este aislamiento con el tema del coronavirus y todo esto que está sucediendo en Colombia. Entonces quiero hacer público que mi hijo Juan Camilo Melo fue remitido hace unos días a la clínica San Nicolás donde el doctor que lo atendió nos dice que él solamente puede manejarle el dolor de cabeza, que él no puede tomarle los laboratorios ni puede hacer más nada, que lo único es remitirlo con la pediatra. Quiero hacer un llamado al doctor Jaime. Hace siete años, cuando mi hijo nació, me pidió disculpas. Yo lo disculpé a él por haber archivado el examen del niño y no haberme puesto en conocimiento que el examen de la tiroides del niño había salido completamente alto. Por pre-salud, me dio la cita con la pediatra. Aquí tengo la autorización, tengo el copago que lo hice en el día de hoy. Aquí tengo los exámenes que envía la pediatra para ser realizados el día lunes a las seis de la mañana. ¿Y saben qué va a pasar el día lunes? Yo tengo que sacar a mi hijo de forma particular, llevarlo a la EPS para que allá la bacterióloga le haga los exámenes y volverlo a traer a la casa. Señor alcalde, en caso de salud se pueden sacar los niños, pero mi hijo no está en condiciones para sacarlo a la calle, ya que mi hijo se encuentra con las defensas bajas y estamos aquí tratando de subírselas a como nos dé lugar. En este momento no puedo trabajar. Despedí a mis empleados y no puedo trabajar. ¿Por qué? Por el tema del coronavirus y por la estabilidad de salud de mi hijo. ¡Gracias!